Hoy les tengo esta receta, así que tomen papel y lápiz y anoten los ingredientes para la salsa y para los chiles. Vamos a acompañar esto con arroz. Para el queso puedes elegir el de tu preferencia, el que más te guste, que gratine o queso tipo panela. Vamos a acompañar entonces con un arroz blanco. Comenzamos asando los chiles, puede ser en un comal o en un sartén. Hasta que llegues a este punto, los vamos a pasar a una bolsa para que se suden uno a uno hasta que lleguen a este punto. Y los dejas ahí el tiempo necesario. De esta forma vamos a quitar la piel de una forma muy fácil. Y mira, aquí te pongo un ejemplo de cómo vamos a comenzar a quitar la piel. Puedes ponerte en el lavatrastes o en una barra donde más te acomodes. No te aconsejo que los laves en el chorro del agua porque le quita sabor, pero si quieres recurrir a esto, pues es válido también. Mira aquí cómo debe ir quedando y hasta que completes cada uno de los chiles. Ahora vamos a abrir para poder sacar las semillas y limpiar por dentro. Y mis tips para esto, mira, primero puedes tomar desde arriba la parte superior de las semillas y ir jalando. No importa si se te abre de más, te puedes ayudar con unos palillos, acá le llamamos así, palillos. Y enjuagarte con algo a un lado, como te decía, no es lo más viable lavar bajo el chorro para que no le quites el sabor. Y te ayudas con un poco de agua en tus manos para ir quitando cada semilla. Ya listo el queso, lo vamos a meter dentro de los chiles. Les deja un espacio para que pueda cerrar estos y no se vaya a salir a la hora de pasar por el huevo y de freírlos. Entonces tenemos la harina. Vamos a, por toda la parte exterior, vamos a llenar de harina, quitando el exceso lo más que se pueda. Es harina de todo uso, de la que usamos acá, sin sabor de trigo. Bueno, aquí está. Mira, ya los tenemos listos y ahora es momento de batir los huevos para meter aire. Usa el tenedor, batidora, lo que tengas en casa, batidor globo. Y vas a ver que esta receta te va a encantar, te va a gustar mucho. Yo sé que en varios lugares se usa solamente los chiles forrados con el huevo, pero con la salsa va a quedar muy bien. Ahora, usa los artefactos de casa que tengas. Y mira, el tip número uno es agregar ya el huevo listo, una porción donde quepa el chile y te ayudas con la espátula y va subiendo un poquito. Subiendo un poquito el huevo, se va guisando y tomas del sartén de lo que te sobró, del bowl, mejor dicho, en la parte superior que le hace falta. Mira, aquí te voy a mostrar cómo. Agregas ahí y ya nada más, estando de ese lado, vamos a darle la vuelta y va a quedar más o menos de esta forma. ¿Ves? Queda muy bien, muy práctico el tip. El número dos es el más usado, que agregas el chile dentro del bowl y lo embarras por todos lados. Yo he notado que con esta forma absorben menos huevo, adquieren menos huevo, así que esto lo dejo ya a tu gusto y criterio. Ahora sí, algo muy especial en esta receta es la salsa. Bueno, la salsa, aquí te voy a dejar los detalles para que la prepares. Agrega el agua que tú veas, si te gusta un poquito más espeso, pues agrega menos. Yo agregué hasta 750 mililitros, ahí en la licuadora te puedes ayudar con esto. Licúa y cuela y ya agregas el orégano, el consomé y un poco de sal y vas rectificando sazón. Deja que hierva un poco para que veas. Mira, aquí le hice a mi bebé con puro queso, se los forré de huevo, para que ella pudiera también probar de esto, sin sal y sin condimentos del consomé. Vas a dejar cada uno de los chiles que hierva, ya ha sazonado todo, 15 minutos. A partir de que esté hirviendo los dejas 15 minutos y listo, vas a tener esto para disfrutar. Te va a encantar, de verdad. Te va a encantar.